Quiero que miren conmigo la siguiente firma. A mí no me gusta ni un pelo mostrarla, pero voy a compartirla con todos ustedes porque es esta, que es mi firma. Claro, la verán, dirán, no sé si es compleja, si es sencillota, dirán, Paco, madre mía, qué mal firma, te la pueden copiar o te la pueden copiar. ¿Me la pueden copiar? Mira, lo mejor de esto, y para resolver las dudas sobre la caligrafía, es llamar a un grafólogo y a un perito caligráfico, que lo tenemos aquí. Pedro Antonio Guillén, por favor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Gracias por venir a esta hora, Pedro. Bueno, mi firma, no sé yo, pero me da la sensación de que es un poco básica, ¿no? No, entra dentro de la categoría de firma elegible, ligeramente ascendente. Cuando dice ascendente, ¿por los trazos? No, ascendente por la línea base. Bueno, podemos acercarlo ahí como si fuera una pizarra, y así me lo explica, por favor, Pedro. Lo ascendente, llamamos de dirección ascendente, la línea base, va hacia arriba. Ah, vale, vale. Va hacia arriba. La P de Paco es una mayúscula sobrealzada, inflada, lo que denota que el sujeto se siente contento con uno mismo. Yo creo que sí, bueno, a veces no tanto, pero vamos. Digamos, el gesto no armónico de esta firma la tenemos en esta especie de D con bucle. Sí. No armónico. Y salida no armónica porque no va. La firma elegible, la firma denota el ser íntimo de la persona. El texto, el manuscrito denota el yo social, cómo me comporto delante de la gente. Pero la firma refleja lo más íntimo que tiene la persona. Oh, qué hombre. Bueno, este gesto que está encima del apellido no cuadra en... ¿Eso significa que es la abreviatura del segundo apellido o es simplemente un garabato? Un garabato. Sí, un garabato, ¿no? Pues ese garabato yo te lo aconsejaría que lo hicieras desaparecer. ¿Ah, sí? Sí, no dice nada. Pero... Al contrario. Por no decir nada. Claro, cuando uno no dice nada está más cerca de lo negativo que de lo positivo. Ah, vale, vale, vale. ¿Tengo una firma que se podría falsificar con facilidad? Todas las firmas son objetos de falsificación, pero nunca se consigue la falsificación perfecta de una firma. Siempre queda uno su gesto propio. Ten en cuenta que la firma no la realiza la mano, la ordena al cerebro. La mano es el órgano ejecutor. Pues nosotros tenemos otra. ¿Sí? Sí. Aquí estamos. Así que vamos a mostrarla, compañero. Es que me está dando, me sintió como acongojado, ¿no? Porque claro, cuando... La verdad es que es como desnudarte. Ahora mismo estoy como que intento... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Desnudo. ¿Desnudo? Lo que pasa es que para estar completamente desnudo necesitamos firma y texto. Ah, vale, vale. Pues vamos a ver el texto enseguida, pero mira. La original, que es la mía, y la falsa. Hombre, a ver. No me pongo nada, pero yo veo la diferencia, ¿no? Sí. Más en el apellido, quizás, ¿no, Pedro? Bien, la V, la V tuya termina en gancho o arpón. Esta no lo hace, esta termina en maza. ¿En maza? En maza. La parte esta es una maza. La parte esta es un gancho o arpón. La situación no es la misma. ¿Cómo la situación? La situación no es la misma. Hay mucha diferencia entre la O de Paco con el vértice de la V. Ah, vale, vale. Y este gesto aparece aquí unido a la última letra del apellido cuando en la auténtica está completamente desligado. Pedro, acércate aquí conmigo, por favor. Porque vamos a abusar de tu confianza. Venga. Como grafólogo, también como perito, incluso como detective. Porque vamos a intentar averiguar todo lo que sepamos de Vanessa Pampón y de mí por nuestra escritura. Vamos a hablar de la diferencia de una persona que tiene Parkinson a la hora de escribir la que no lo tiene. Incluso vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia de este país. Hemos visto lo de las firmas. Sí me gustaría preguntarte si esto de la caligrafía, mejor dicho, de la pericia caligráfica, Pedro, ¿qué nivel de fiabilidad tiene? Pues el nivel de fiabilidad va en función del material indubitado que tenemos. ¿Material indubitado? Material indubitado. Nosotros llamamos indubitados a las firmas que están reconocidas como auténticas. Mientras más tengamos, más fácil es descubrir la falsedad de la firma. Ah, vale, vale. O sea, mientras más material tengáis, mejor. Exactamente. Y hemos estado hablando en publicidad. Y el índice de fiabilidad puede llegar al 100% en función del material con el que trabajemos. Por ejemplo, trabajar con fotocopias reduce más el 70% de la fiabilidad de la pericia caligráfica. Si la copia es original en ese sentido, llegamos al 100%. Hablábamos fuera en publicidad que con la crisis se ha agudizado el ingenio de quienes nos quieren falsificar nuestros documentos o firmas oficiales. Y por ello su trabajo se ha hecho más necesario. Bueno, el ingenio español es tremendo. Pero sobre todo cuando hay crisis, pues se aumenta considerablemente. La gente se embarca en proyectos que luego no puede sostener y lo que se firma en un contrato, pues lo más fácil luego es decir, esa no es mi firma. Y para eso están los juzgados que nos contratan a los peritos calígrafos. Yo no soy un juzgado, pero le voy a contratar, don Pedro. Para que analicemos mi letra, yo he hecho un texto, he escrito entre 15 y 20 líneas, creo que se lo han pasado a usted. Sí, ayer por la noche. Y vamos a analizar el texto mío, que ahí lo estamos viendo en la vida y si podemos ir dando algún tipo de detalle sobre mí a través de mi letra. En todo caso, esto que vamos a hacer ahora no tiene nada que ver con la pericia caligráfica. Vale. Esto que vamos a hacer ahora es un grafoanálisis. ¿Grafoanálisis? Que es el estudio a través de la escritura de la personalidad del individuo. Ah, qué bueno. Entonces, como te he dicho antes, el texto manuscrito refleja el yo social, cómo nos comportamos. Sí. Entonces, la primera visión que tenemos que hacer de un texto es su globalidad. Si podemos ver perfectamente que este escrito llena completamente el espacio del folio. No deja respirar, ¿no? No deja respirar. ¿Y eso qué significa? En concreto, en los márgenes podemos ver que el margen izquierdo es casi inexistente y el margen derecho es irregular. Empiezas más ancho y llegas incluso a abordar lo último del folio. Ahí apuro, ¿no? La característica grafológica de tu escrito, pues que hablas mucho. Qué raro. No paras. No me cogieron en este programa por hablar, ¿eh? No paras. Y eso de no parar significa que ni siquiera en todo el folio que consta de 17 líneas no aparece ni un solo punto y aparte. No, todo seguido a ser mogollón. ¿Qué significa eso? Que me quedo sin respiración. Claro, y no esperas que el interlocutor te hable, nada más que hablas tú. Bueno, eso me pasa mucho, sí. Nada más que hablas tú. Me pasa, lo siento. Eso es importante. Sin embargo, tienes un hecho... Te estás poniendo fino, Pedro, ¿eh? Sin embargo, tienes un hecho positivo que es el espaciamiento entre palabras y líneas. ¿Eh? Sí. Palabras, líneas... ¿Que dejo mucho espacio? Sí, sí, eso es bueno. Pero es una contradicción, es decir, no me pones un punto aparte, pero no me dejas hablar y sin embargo intentas ser prudente. Y de prudente creo que no tienes nada. Nada. No. Yo voy a salir de aquí hoy calentito. Creo que no tienes nada. Y hay un signo característico de este escrito que es la dirección muy ascendente, muy ascendente que tienes en tus líneas. Fíjate, por ejemplo, si partiéramos de aquí de la palabra siempre, la base de la S, si trazáramos una línea horizontal, nos vendríamos aquí. Claro. Sin embargo, tú te has venido aquí. ¿Eso qué significa? Me voy a apoyar. Que tienes un ímpetu emprendedor muy importante, muy importante, pero puedes caer en un hecho negativo. Esa esperanza, esa ilusión, ese emprendimiento, al más mínimo fallo, podría crearte un conflicto de ansiedad. Totalmente. ¿Por qué? Porque el que sube muy rápido, cuando tiene que bajar, a lo mejor se cae, se tropieza y se da en la frente. Sí. Deberías de cuidarte en las líneas, hacerlas lo más horizontal posible y darías un perfil de personalidad mucho más importante. Ya. Vale, pues intentaré tomar nota, Pedro, que tengo que hacer las líneas más horizontales y tomarme las cosas más relajaditas, que después pongo muchas expectativas en las cosas y después me pego cada trompazo que me lleva una desilusión tremenda. Exactamente. Bueno, pues yo no soy el único presentador de este programa, Pedro. Tenemos a Vanessa Pámpano. Y ya que me ha analizado a mí, ¿usted aceptaría analizar también un texto y la grafología de Vanessa? Pues por favor, Vanessa, pues me puedas. Vamos a ver lo tuyo, que a mí ya me ha dejado... Estamos todos... Hola, Pedro, encantado. Bueno, estamos todos pendientes de este análisis que le has hecho a Paco. Y es verdad, yo también quiero el mío, Pedro. Estupendo, pues vamos a verlo. A ver si vemos mi texto, a ver lo que me dice. A ver si tenemos también el texto que he escrito. Vale, pues ahí está. Bien. Las características gráficas de tu texto están compuestos de 15 líneas. Fíjate que tú con 15 líneas te ha sobrado casi la mitad del folio de tu compañero que ha hecho dos líneas más. Tu compañero ha llenado el folio entero con 17 líneas y tú lo has hecho con 15. Cosa positiva. Ah, vale. Tienes un margen superior correcto, un margen superior correcto en distancia. Sí. Tienes un margen derecho irregular. Claro. Irregular. Eso es donde se termina la palabra. Ahí podemos tener un pequeño enfrentamiento con el futuro. Es decir, eres muy pausada y un cierto miedo al futuro. No lo afrontas como se debe de afrontar. Vale. Con mucha cautela. Lo haces con mucha cautela. Tienes cosas muy positivas. Sí. Sí. Eso es bueno. Bueno, ya a veces estoy perdida. Tengo que hacer con mi vida. Porque las tienes. Hemos dicho el margen derecho irregular y utilizas lo que los grafólogos llamamos el margen tipográfico. Es decir, que después de un punto y aparte no te vas al margen izquierdo, sino que te entras. Sí. Eso es de una finura tremenda. De una finura tremenda. Eso denota, lo tenía yo aquí puesto para decírtelo tal como organiza los márgenes como en los libros. Es un buen indicador de cultura estética y de refinamiento. De gusto por lo armónico y decorativo. Por la soledad como vía para entregarse a los hoces del espíritu. Es muy importante. Eso es bueno. Ay, mira lo que me ha dicho. Tienes una letra bella. Muchas gracias, Pedro. Ay, mira lo que me ha dicho. Sin embargo... Ahora viene lo malo, ¿eh? No, no. Lo medio malo. Lo malo te lo quedo para el final. A mí ya me ha puesto por todos vosotros, Vanessa. Lo tuyo va a ser todo bueno. Vamos con lo medio malo. Venga, Pedro. Lo medio malo en el... Tú haces una separación más importante que la de tu compañero en la separación de las letras. Unida al margen tipográfico, yo creo, por lo que me dice tu escritura, que quizás por una educación rígida de tus padres, yo creo que has empezado a ser adulta antes de tiempo. Es lo que las escuelas grafológicas denominamos a una vida no vivida. Es decir, que has empezado antes de. Sí, no sé, mis padres la verdad es que siempre me han educado muy bien. Mis padres siempre me decían dos palabras, humildad y constancia. Son las palabras que siempre me han dicho mis padres desde que soy pequeña. Así es como me han educado, sobre todo. Pero es verdad que desde pequeñita siempre me han ido... Sí, pero me enojo mucha libertad para disfrutar. Sí, sí. La persona que espacia las palabras, más de lo normal que es lo que tú haces, más de lo normal, establece una distancia de no contacto, de no aproximación, que pueden ser por diversas causas, entre las que puede estar la actitud de defensa de la propia intimidad. O sea, eres muy dueña de lo tuyo. No te das fácilmente a la gente. Te reservas. Cuando te tienes que dar, te das. Sí, depende del momento, ¿no? Hasta que llegue ese momento, hay mucho espacio. Pedro, como avanza el programa, sí me gustaría, como lo hemos dicho al inicio, hablar también de la importancia de cómo afectan las enfermedades a nuestra escritura. Sí. Y hemos referido a un personaje de la historia de este país que tuvo un papel fundamental, que es Adolfo Suárez en cuestión. Todos sabemos que sufrió Alzheimer y que nos gustaría ver cómo se diferencia la firma de Adolfo Suárez antes y después de sufrir esa enfermedad. Y aquí lo tenemos. Esta es la firma de Adolfo Suárez. Pero, bien, allí... Gracias por acordaros y aquí está la firma, ¿no? Exacto. Allí tenemos la firma de Adolfo Suárez antes de que fuera diagnosticado de Alzheimer. Es una escritura y una firma que se corresponden. Es progresiva. Es una bella escritura. Sí. Y aquí, en la Navidad del 2003, donde supuestamente ya estaba diagnosticado de Alzheimer, aparece esta firma, que no tiene nada que ver con la firma cuando estaba. Pero hay una cosa que sí tiene que ver, que es el inicio. Si vemos el inicio de esta firma, hace aquí, y sin embargo aquí el inicio de la firma lo hace igual. ¿Qué no se nota a este tema? Que los enfermos de Alzheimer, lo último que se olvidan en su memoria es de su propia firma. ¿Ah, sí? Eso lo siguen manteniendo. Eso lo siguen... El inicio. El inicio, justamente, sí. Porque si tú ves, el resto no tiene nada que ver con el resto de la firma. Interesante la verdad. Eso es. Solamente el inicio es lo que conservan. Yo he tenido procesos judiciales con personas muy mayor de edad, muy mayor de edad, y con Alzheimer en grado muy superior, y ha coincidido. El inicio de la firma lo mantienen. El resto no, porque pierden el espacio, no saben dónde están. Pedro, nos queda muy poco tiempo, pero sí, no quiero terminar este encuentro que ha sido tan interesante contigo, para que nos cuentes cuál es el futuro a tu juicio de la grafología. Mucho, mucho. Lo que pasa es que tenemos que cambiar. Cada vez escribimos menos, ¿verdad? Es que siempre estamos con la tecnología. La tabla, los móviles... Eso es. Escribimos cada vez menos. Pues cualquier médico te va a aconsejar que escribas, porque escribiendo el cerebro se mantiene constante. No se olvidan ciertas cosas. Y la grafología tiene multitud de funciones. Recursos humanos, no es que la grafología haga predicción de enfermedad, porque el grafólogo no es médico. El grafólogo lo que le puede decir al cliente, oye tú, yo veo una normalidad en tu escritura, vete al psicólogo, vete al profesional médico que te vea. Pero se pueden denotar, ¿no?, alguna cuestión de temas de salud, ¿verdad? Sí, sí, sobre todo, por ejemplo, hay que tener en cuenta que Alzheimer antes solamente lo padecían personas con una edad muy superior. Hoy hay enfermos de Alzheimer con 45 años. Entonces, todo aquel que denote una deformidad en su escritura, debe de verse. Eso es. Pedro Antonio Guillén recibe este aplauso fuerte del plató de A, esta hora por venir. Por mostrarnos, evidentemente, tanto sobre la caligrafía, sobre cómo escribimos, sobre todo sobre cómo somos a través de cómo escribimos, que es lo fundamental. Mil gracias de verdad.